¿Cómo estudié Derecho en el CES? Estudié Derecho en el CES porque me gustan, primero que todo, las instalaciones. Es un lugar donde me facilita el ingreso, donde puedo esparcirme fácil. Tenemos una sala de audiencias que nos permite aprender experiencialmente y no solo desde el cuaderno, desde el salón de clases. Me gusta mucho la universidad porque tenemos los profesores, de los primeros profesores en Derecho que tiene Medellín. Tenemos especialistas, magistrados, profesores de Derecho en Civil, de los mejores del país. También tiene una parte muy bonita de política y de liderazgo, donde el humano está de primero y no la persona y el dinero o lo comercial, sino que siempre se preocupan por la persona. Los invito a que conozcan del programa Derecho en el CES. Las puertas están abiertas para todo el mundo. Derecho es una universidad exigente, pero muy humana al mismo tiempo. Permítete conocer la sala de audiencias, permite conocer la decanatura de Derecho, conocer la decana y todos los profesores y todos los que acompañan este proceso. Los invito a que conozcan del semillero del CES. Es una forma muy buena y práctica de aprender qué es el Derecho en primera instancia. Para que conozcan de las instalaciones, para que conozcan los profesores que les van a dar. Es dictada por profesionales que ya están dando clases en el CES. No es una persona aparte de la universidad, sino que conocerían a los profesores directamente. También pueden hacer parte de las lecturas que hacen acá, de los foros de películas que hacen, donde después hacen una comparación en Derecho. Los invito a que estudien Derecho en el CES para que se formen como seres humanos íntegros y humanos, sobre todo humanos.